Cómo quieres que te dé mi corazón Si no me dejas divertir y mucho menos quererte Ni me das tu amor Si no me dices que no Tampoco que sí Y me estoy desesperando pero te sigo esperando Ya no seas así Cómo quisiera que me compres Quieres irte al fin si quieres lo que yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo a confesar tus calles Estar en tus brazos en la intimidad No te pido más No te pido más Pero no renunciaré A tu querer Aunque tenga que aguantarme esta hoguera calcinante Que arde en mi ser Que se encadenaste en mi El deseo borras Que me quema el pensamiento y me corre por el cuerpo Como algo infernal Como algo infernal Como quisiera que me comprendiera Quieres irte al fin si quieres lo que yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Yo me conformo a confesar tus calles Estar en tus brazos en la intimidad No te pido más 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 No te pido más